Acto seguido nos paramos a comer un poco ya que era la hora de comer, estuvimos bastante rato en el bloque de pisos estos. Como os decía comimos un poco y nos dirigimos al siguiente abandono. Gracias. 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 Bueno, es tan solo un riachuelo que pasa por debajo de la montaña y que desemboca directamente el río, así que no llegaremos hasta el final. El siguiente abandono que fuimos se trata de una caserna de la Guardia Civil perdida en medio de la montaña. La encontramos de pura casualidad desde el otro abandono que veníamos, desde la fábrica textilesta, y la vimos ahí perdida en la montaña y dijimos vamos a ver qué es. Una vez allí descubrimos que estaba bastante hecha polvo y que estaba bastante comida por la naturaleza. Gracias. 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 Nada más. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.